Desde la parroquia Virgen de Itatí, el padre Roberto Pini nos brinda una linda reflexión semanal. Buenos días, queridos hermanos. Este domingo los cristianos celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. ¿Qué es esta solemnidad para los cristianos? En el Evangelio de Mateo es el único en el que aparecen las tres personas juntas al final de dicho Evangelio cuando Jesús dice a sus discípulos vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el único Evangelio que nos muestra a las tres personas de la Santísima Trinidad juntas, si bien aparecen a lo largo de la Escritura y sabemos que progresivamente desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo y sobre todo en la persona de Jesucristo, Dios se da la plenitud de la revelación, es decir, su misterio Dios termina de comunicar al hombre un misterio que no es algo inaccesible sino que es un Dios que es cercano a nosotros, por eso se hace hombre, toma nuestra carne y por medio de nuestra carne nos revela el proyecto que tiene el Padre para nosotros y al mismo tiempo cuando Él vuelve junto al Padre, con el Padre nos envía el don del Espíritu. Las tres personas merecen nuestra alabanza, nuestra gloria, es decir, a las tres le debemos el mismo culto ¿Por qué es un único Dios? Porque comparten la misma naturaleza, eso es lo que lo hace uno. Son distintas personas porque cada una de ellas tienen un rol, tienen una misión respecto a la creación y al hombre y en su historia de salvación. Y qué importante relacionar este misterio central de nuestra fe con algo que el Papa Francisco en Amores Leticia nos dice acerca de la familia. Dice lo siguiente, el Dios Trinidad es comunión de amor y la familia es su reflejo viviente. Nos iluminan las palabras de San Juan Pablo II, Dios en su misterio más íntimo no es una soledad sino una familia puesto que lleva en sí mismo la paternidad, filiación y la esencia de la familia que es el amor. Este amor en la familia divina es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nosotros celebramos el domingo pasado, su venida sobre nosotros y sobre toda la iglesia es al que tenemos que pedirle en familia que constantemente nos ilumine y nos ayude a fortalecer los vínculos de comunión, de unidad y de fidelidad también en la familia y de corresponsabilidad porque cada uno en la familia tiene un rol específico y de la misma manera las personas también en la Trinidad tienen un rol específico y una misión que es indelegable. Que Dios bendiga a tu familia, a tu trabajo y especialmente a tus seres queridos y a aquellos que están enfermos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.